Yo coincido de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial. Ayer hacía yo una reflexión de que se puede llegar al gobierno, pero hace falta la transformación del Estado. Porque una cosa es el Poder Ejecutivo y el Estado mexicano tiene que ver con otros poderes que necesitan reformarse. Se ha avanzado bastante en el Ejecutivo, sobre todo combatiendo la corrupción, que no haya impunidad. Se ha avanzado en el Poder Legislativo. Ya no hay moches para autorizar el presupuesto. Sin embargo, como tú lo señalas, el Poder Judicial requiere renovarse. Y es un asunto complejo, porque es un problema estructural. No son los jueces nada más, no son los magistrados, no son los ministros. Es, vamos a decir, la abogacía y la formación de los abogacios. Y las escuelas y la educación, porque se tiene que tener abogados rectos, profesionales, honestos, cercanos a la gente. Hace unos días comentaba, si este ministro que canceló la ley electoral, uno, solo, como su Alteza Serenísima, como representante del Supremo Poder Conservador, imagínense, suspender una ley, un ministro, una ley aprobada en el Congreso. Si hay un poder que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la soberanía popular, es el legislativo. Y que un agente que no es electa por el pueblo, suspenda una ley, pues ya se pueden imaginar lo que eso implica. Bueno, si ese mismo señor, con facultades amplias, abusando del poder, dijera, a ver, presidente, usted que está cuestionando tanto al Poder Judicial, nombre usted, proponga usted a los mil quinientos, mil ochocientos jueces, nada más que tiene usted que garantizar que sean profesionales, que sean honestos, que sean cercanos a la gente, ¿de dónde los voy a sacar? Es un problema estructural, o sea, no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana, y así estamos en otras profesiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues seguir avanzando, seguir reformando, transformando, mejorando los planes de estudio, poniendo en correspondencia la educación con la nueva realidad que estamos viviendo en el país, y algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que ya hablamos, es fortalecer valores y el humanismo. ¡Gracias!